El día de hoy estamos dando nuestras primeras evaluaciones, lo que es para los niños de masificación, que le abrimos las puertas a más de 120 niños y niñas el día de hoy que se encuentran. Luego tenemos 90 niños que se están evaluando para lo que es en mira los Juegos Nacionales, finales de noviembre, principio de diciembre, trabajando por la presea, que es lo que nos impulsa a nosotros para seguir caracterizando y visibilizando el deporte, lo que es en nuestro estado. Estamos agradecidos por la mejora que han tenido las instalaciones para el beneficio de nuestros hijos y pues dándole primeramente gracias a Dios y al buen trabajo que está haciendo el estado y bueno, usted gobernador, por mejorar todo esto. Gobernación del Estado Carabobo